El alcalde de Tierra Blanca, Alfredo Osorio Medina, acusó al delegado del Instituto Nacional de Migración, Humberto Alessandri Mojica, de minimizar el problema de la migración de centroamericanos, al tener en el abandono total el proyecto para crear una garita en el municipio. A ellos lo que les interesa es que sigan culpando a los policías. A ellos lo que les interesa es que las policías municipales, además del Estado, le sigan haciendo el trabajo al Instituto Nacional de Migración. Todo lo que viene del sureste pasa por Tierra Blanca, lo que viene del sur pasa por Tierra Blanca y muy jocosamente hacen la garita en Agayuca. En Agayuca pasa nada más la gente que viene de Tenosique, que son como 100 personas, pero toda la gente que viene de Talismán, de Tecumumán, de Hidalgo, de Tapachula, que son miles, pasan por Tierra Blanca. El edil sureño sostiene que es imperativa la construcción de la garita en Tierra Blanca, si es que realmente quiere proteger los derechos humanos de los migrantes y responsabiliza a la CEGOP de lo que ahí ocurre. Asegura que en aras de sostener el negocio de los migrantes intentan revivir el viejo oeste de Tierra Blanca. Tierra Blanca es el punto neurálgico y estratégico donde los ferrocarriles en una terminal los separan. Unos salen para Veracruz y otros salen a Rumbo a Córdoba. Ahí es donde está el IPAC encargado. ¿La garita qué vendría a ser diputado? La garita vendría más que nada a proteger, a darle garantías, a deportar, a regresar a esa gente que vienen en tránsito y que verdaderamente ponen sus denuncias. No proceden porque la denuncia no la ponen ellos, la ponen... ¿Y luego le echan la culpa a usted? ¿Responsalizan a usted? El negocio que sigan maltratando a los indocumentados. Es muy lamentable de que quieran hacer responsable a quien menos tiene que ver. Si fuera responsable, ¿por qué no me detiene? ¿Que me detengan? ¿Y por qué no hace hasta la garita? Porque yo no tengo que ver nada con la función federal. Es un asunto federal. Además, son instalaciones federales porque aunque estén rentadas al servicio del ferrocarril, que no sea una paraestatal, tienen convenio con ferrocarriles y sigue siendo parte federal. ¿Usted dice que el gobierno se traga las vestiduras por la ley SB 1070 y acá también haga exactamente lo mismo? Hacen lo mismo. Que no se hagan tontos. Que cumplan cabalmente con su responsabilidad. Yo le echo la culpa exclusivamente a la Secretaría de Gobernación. Son los verdaderamente responsables y no les temo. Yo no sé por qué es querer revivir la historia del viejo oeste de Tierra Blanca. No, Tierra Blanca hoy vive desarrollo... El alcalde de Tierra Blanca calificó de ignorantes a quienes responsabilizan las vejaciones a policías e insistió que para la delegación de migración es un negocio que se mantenga el maltrato a los indocumentados. Con información e imagen de Annalia Velázquez, reportó para Veracruzanos.info, Susana Córdoba.